Esto y mucho más son las aterradores consecuencias del efecto Petro. Pero las cifras del gobierno Petro van por otro lado, por ejemplo, el DANE reveló que la tasa de desempleo en el país se ubicó en 9.7%, mientras que durante el gobierno Duque esta fue de 15.3% en 2020 y 12% en 2021. Comprendemos que durante la pandemia el desempleo se disparó, pero Miguel Uribe dijo que durante el gobierno del cambio hubo pérdida de empleo por culpa del efecto Petro, lo que se traduce además en pérdida de empleos, pérdida de empleos. Pero el DANE dice otra cosa, por esta razón Gustavo Bolívar compartió las palabras del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien desmiente a Miguel Uribe. Miren el nivel de argumentación y compartan por favor, hay que desenmascarar a este farsante que se pasea por los medios con cifras mentirosas para desprestigiar al gobierno.